El gas lacrimógeno es un compuesto químico hecho polvo que se pulveriza a través de un aerosol. Es un tipo de arma química que fue utilizada por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. En 1993 fue prohibida en los conflictos armados por la Convención sobre Armas Químicas. Sin embargo, actualmente, el ejército y las fuerzas policiales la usan para dispersar multitudes. Su compuesto químico más común es el clorobensilide no malo nonitrilo, conocido como CS. El gas irrita las mucosas oculares, la nariz, la boca y los pulmones. Provoca la sensación de quemadura. Genera tos, lágrimas, estornudos, desorientación, ceguera temporal y dificultad para respirar. En el caso de una exposición importante, puede provocar vómitos. Los síntomas pueden agravarse cuando la persona expuesta corre o sufre una crisis de pánico. Si bien esta arma no es mortal, puede ser peligrosa para aquellas personas que padezcan algún problema de salud o si es utilizada en espacios cerrados. ¿Qué es lo que queremos? ¡Nos! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡2, 1! ¡2, 1! Gracias.